Y vemos exactamente las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república y al mismo tiempo el recorrido que hace palmo a palmo. Vamos a escucharla. El pueblo venezolano quiere salir a expresarse, quiere decirle a los apátridas que usurparon la asamblea nacional y el parlamento para causar sufrimiento en nuestro pueblo, que el 6 de diciembre se tienen que ir, se tienen que ir, porque el bloqueo criminal que ellos han promovido, el pueblo venezolano ya lo rechaza. Y lo que hemos visto en ese fervor en las calles es justamente el deseo de sacar a estos apátridas a la asamblea nacional. El llamado que le hace al pueblo venezolano a movilizarse este domingo. Todos a votar, todos a votar. Lo vemos en las calles. Todo el mundo está deseoso, mira las multitudes, todo el mundo está deseoso de salir a votar para acabar con esta pesadilla que significaron los apátridas que en el 2015 decidieron robarse la voluntad de nuestro pueblo, usurparla y crear un gobierno ficticio. Así que está el pueblo alegre, está en la fiesta democrática y el 6 de diciembre todos vamos a salir a votar. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Conversamos inmediato con el jefe del Comando Nacional, Darío Vivas. Jorge Rodríguez, nos gustaría conocer precisamente, ¿se ha desbordado la parroquia azul? Sí, Gaya, tú ves, estamos en el corazón de Nuevo Horizonte, en la parroquia más populosa de la ciudad de Caracas. Y esta es la respuesta del pueblo bueno de Venezuela, del pueblo de paz, del pueblo valiente y del pueblo digno, que ha salido a la calle con una efervescencia realmente impresionante, realmente nos sentimos orgullosos de pertenecer a este pueblo que frente al más brutal ataque que haya sufrido nuestra sociedad, que haya sufrido nuestro pueblo en los últimos 150 años por unos ladrones arrodillados al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, que impusieron sanciones brutales, sobre todo contra nuestras mujeres, contra nuestras madres, contra nuestras abuelas, que impusieron bloqueos, que se robaron 33 mil millones de dólares pensando que de esa manera iban a lograr doblegar al pueblo de Venezuela y ha ocurrido exactamente lo contrario. Yo nunca había visto tanta gente aquí en Nuevo Horizonte, nunca había visto tanta efervescencia, nunca había visto tanta valentía y tanta fuerza del pueblo que además sale este domingo para sacar esos ladrones de la Asamblea Nacional, para que se acaben de manera definitiva los saqueos, se acaben los bloqueos y se acaben las sanciones, pero también para dejar al presidente Nicolás Maduro en la silla de Miraflores, ya está bueno, se la pasan haciendo retos, que si vota sacan a Maduro, que si con guarimba sacan a Maduro, que si con intentos de magnicidio sacan a Maduro y Maduro firme allí junto a su pueblo. Aceptamos el reto, vamos pues, ustedes dicen que con los votos sacan a Maduro el próximo domingo, nosotros decimos que con los votos del pueblo de Caracas, que con los votos del pueblo de Venezuela vamos a lograr mantener el liderazgo de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es más, digo algo, para el mundo entero será un mensaje, porque serán millones y millones de voces los que saldrán el próximo domingo, para decir basta de sanciones, basta de bloqueos. Y Maduro presidente, presidente de las venezolanas, presidente de los venezolanos, por voluntad del pueblo de Venezuela. El llamado a la militancia rápidamente. A desplegarse. Ha habido una inmensa participación del pueblo, sobre todo de los sectores populares de Caracas y del resto del país, pero principalmente de la mujer venezolana graya. Esta es la rebelión de las mujeres. Se pusieron a provocar a las mujeres, pues bueno, son como el espinito que en la sabana florea. Le dan aroma al que pasa y espino que las melea. Miren cómo las melearon. Y aquí está todo en el horizonte diciendo no más sanciones, no más bloqueos. Maduro se queda. Agradecemos las declaraciones del jefe del Comando de Campaña Nacional, Darío Vivas Jorge Rodríguez, quien es además candidato número uno, vista en las ciudades de Caracas, por Nuevo Horizonte, por la Parroquia Sucre. Gramoven lo acompaña, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien además es integrante de la Tolda Roja, la más grande de América Latina y el Caribe. Es importante, pues, mencionar para todos ustedes que lo acompañan, también los candidatos del circuito número uno de las ciudades de Caracas. Está presente también acá Pedro Infante y Alexander Mimón Vargas. Lo acompaña. El inicio de esta campaña electoral, el pasado 3 de noviembre. Es importante destacar que el candidato número uno en la lista de las ciudades de Caracas, Jorge Rodríguez, ha recorrido los cinco circuitos de las ciudades de Caracas en ese acompañamiento. Recientemente lo decía Jorge Rodríguez, tal como lo instruyó el presidente constitucional, Nicolás Maduro, nos vamos al barrio, nos vamos a las casas, casa por casa, calle por calle, a las catacumbas. Tal como el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y el presidente obrero, Nicolás Maduro, en ese contacto cercano, ha precisado además que llegó el momento de rescatar el Parlamento venezolano, de trabajar en leyes, en propuestas que permitan atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los venezolanos, en tanto que han venido además debatiendo en asambleas populares distintos proyectos de leyes que tienen que ver con la protección a la familia, la protección a la mujer, la protección también al salario de cada uno de los venezolanos, una ley que promueva el emprendimiento, la economía digital, así como también una ley de las ciudades comunales, donde se ha administrado la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por el pueblo venezolano, han sido parte de las propuestas debatidas, pero también ese llamado que ha hecho el candidato Jorge Rodríguez, a que debe desaparecer también estos crueles que han justamente utilizado los espacios del poder legislativo para maltratar al pueblo venezolano con estas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, más de 450 medidas coercitivas unilaterales que han sido por ellos promovidas en el exterior, hablamos de Juan Guaidó, Leopoldo López, Ramos Ayú, pero acá están los candidatos de la revolución del gran polo patriótico que se preparan, que afinan ya estas estrategias para una nueva victoria de la revolución bolivariana, una victoria electoral en la elección número 25 en 21 años de revolución. Importante compartir para ustedes que sería la elección más importante, más trascendental en los últimos años. Está en juego el futuro de cada uno de los venezolanos. Podemos compartir con ustedes la emoción a esta hora, pues es impresionante, cómo durante este recorrido el pueblo de acá, los habitantes de Nuevo Horizonte, saludan a los candidatos chavistas, a los candidatos de la patria. El presidente constitucional Nicolás Maduro ha sido llamado al voto masivo este 6 de diciembre. Recordemos que Venezuela cuenta con el sistema electoral más moderno del mundo, así lo han dado a conocer autoridades, están convocados más de 20 millones de venezolanos. Acá la esperanza de un pueblo de recuperar el parlamento venezolano, de trabajar de la mano a sus candidatos. Serán electos 277 diputados, se incrementa en 66% la cifra. Y es que lo han reiterado en distintas oportunidades. Jorge Rodríguez, es momento de dar una revolcada, de que paguen los crueles, de hacerlos pagar tanto, tanto daño al pueblo venezolano. Y es que estas sanciones, se robaron 33 mil millones de dólares, han resaltado. Hemos llegado al punto final de la tarima, donde se encuentran presentes, un juicio o marcedo, amenizando este acto de cierre de campaña. Es la algarabía que ocurre exactamente en el corazón de Catia, en Nuevo Horizonte, Parroquia Sucre, que junto a la Pastora y al Junquito, componen el circuito 1, uno de los cinco que integran el municipio bolivariano Libertador. Y en el lado derecho de la pantalla, la guaira, la expectativa del cierre de campaña con el candidato primero en lista, Nicolás Maduro Guerra. Faltan exactamente poco más de 26 horas para que cierre la campaña electoral. Y sin lugar a duda, el pueblo venezolano, de manera masiva, está convocado a participar el próximo 6 de diciembre. La elección más importante en el último lustro, luego de lo que han sido sanciones, bloqueos, medidas coercitivas, y el desarrollo exactamente de un sistema perverso que ha buscado hacerle daño al país. Una vez más, un 6 de diciembre, así como ocurrió en el año 2015, millones de ciudadanos venezolanos tendrán la oportunidad de sufragar, para de esta manera determinar lo que ha sido el camino democrático en nuestro país. Hace cinco años se decantaron, por lamentablemente lo que resultó, el engaño, el fraude, la traición. Una vez más, se convocan a las urnas y tendrán la oportunidad de entre más de 14.400 hombres y mujeres como candidatos, elegir a los 277 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Bien importante lo que va a ser esta convocatoria, sobre todo para definir el destino político del país. Porque ayer el jefe de Estado fue enfático, sorprendió al mundo entero al aceptar un plebiscito. Ha dicho el dignatario, si gana la oposición el 6 de diciembre, hasta acá habrá llegado la revolución bolivariana. Esto nunca había ocurrido en nuestro laxo político, es decir, que es una premisa que está en juego, el destino del país en la elección del próximo 6 de diciembre. Que es una elección parlamentaria, pero es que la Asamblea Nacional es un pilar fundamental para nuestra institucionalidad. Vamos de inmediato a escuchar lo que ocurre en Caracas. ¡Venezuela alza la voz por una nueva asamblea! ¡El pueblo legislador regresará como sea! ¡Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento! ¡Venezuela alza la voz! ¡Venezuela alza la voz por una nueva asamblea! ¡El pueblo legislador regresará como sea! ¡Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento! ¡Venezuela alza la voz! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Venezuela alza la voz! ¡El tremendo vaporón nos ha metido esa gente! ¡Un acuerdo de delincuentes que no le importa un sumino! ¡El pueblo ni su destino! ¡Pero se acabó el jueguito porque menos de un ratico! ¡Venezuela alza la voz! Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. ¡Una bullita! El que pide una sanción nunca es quien la padece y el pueblo no se merece tratarlo sin corazón. Pero ante la opresión mi pueblo siempre se crece y por ahora y para siempre, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz por una asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Caracas y jefe del comando de campaña Darío Vivas Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Y nos acompañan nuestros candidatos de nuestro circuito uno, nuestra compañera y mujer de Ajaira Meléndez Yusebrito. También está por ahí Carmen Serpa, está Goigochea, acá está. Vamos a darle un saludo y un fuerte aplauso a nuestro candidato por el circuito uno principal, Pedro Infante, Pedrito Infante. De igual manera vamos a saludar a Mimó Huérga, el basquebolista. También a la mujer que ha hecho que la familia y la comuna son primero, Ajaira Meléndez. Vamos a saludar a nuestra compatriota y camarada Yusebrito. También una bulla y un aplauso para quien durante tantos años acompañó a nuestro Darío Vivas, el nuestro, en movilización de Caracas y ahora candidata por el circuito número 2, Carmen Serpa. Carmencita. También vamos a saludar de la lista nacional a Érico y Gochea. Un aplauso para él. Por el sector, por el sector transporte está Chiquitín. Ahí está Chiquitín. También está el candidato Carlos Sierra. Un aplauso para él. También está Sergio y Ricardo Gonzalo. Un aplauso para todos nuestros candidatos y nuestras candidatas. Esa bulla chavista, chavista. Bueno, todavía, todavía sigue llegando la gente. Nos encontramos en la calle Sucre de Nuevo Horizonte. Sientan ustedes en estos hombres y mujeres la alegría de que nos visiten el día de hoy aquí. Una comunidad chavista comprometida con la revolución. Vamos a darle la palabra al deportista de la patria. A una gloria nacional del deporte. Con ustedes, nada más y nada menos y nada menos que Mimó. Alexander Mimó Vargas, Mimó Espan. Adelante, Mimó. Chave vive. Bueno, saludar y dar la bienvenida a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Un aplauso para nuestra hermana Delcy Rodríguez. Un aplauso para nuestro hermano jefe de comando de campaña de primera lista de Caracas, Jorge Rodríguez. Bienvenido, hermano. Nuestro hermano. Bueno, primero las mujeres. Nuestra hermana Yajaira Melende, camarada comprometida con la patria, activista social de nuestro pueblo, nuestra calle, nuestra gente. Nuestra camarada Yusef Brito. Bienvenida, Yusef Brito. Y vamos a darle la bienvenida a este gran hermano, vicepresidente para la Guayra y Caracas, nuestro hermano del Amparo. Ese gran hermano que, bueno, nos ha acompañado a todos en esta campaña tan importante y llevando el timón. Dios te bendiga, hermano Pedro Infante, vicepresidente. No, bueno. Quiero saludar a la parroquia. Sucre, Sucre, Sucre. Levanta la mano, Sucre, 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 Sucre. Levanta la mano, la patora, la patora, la patora, la patora. Junquito. Bueno, venimos, venimos, bueno, ahí, delgado. Bueno, miren, camarada, yo quería agradecerle eternamente al Partido Unido Socialista de Venezuela, al Gran Polo Patriótico, a la jefa de calle, jefa de comunidades, jefa de UBCHE, consejos comunales, comunas, y a toda la fuerza, sobre todo al comando de campaña de la parroquia Sucre. Miren, bueno. Bueno, hermano, miren, nosotros estamos sumamente contentos porque hemos tenido una campaña hermosísima, una campaña llena de colorido, una campaña llena de pueblo, una campaña llena de gente, y nosotros apenas supimos que éramos candidatos, nos dirigíamos por toda esta zona, por todos estos barrios, con nuestra gente, dándole la cara, que es lo que más importante. Ustedes siempre van a ver los candidatos chavistas y regados en el barrio, en las calles, en las catacumbas, pero nunca van a ver un candidato a la derecha por aquí, nunca lo van a ver. Así que un aplauso a todos los candidatos de la patria. Bueno, yo quería decirle que, bueno, ¿por qué vamos a retomar la Asamblea Nacional? Tenemos que retomar, la camarada, son cinco años de desidia, cinco años de ataque a nuestro pueblo, a nuestra economía, a nuestra gente, atacando a nuestras mujeres por todas partes. Y creo que, bueno, nosotros como revolucionarios, estamos dispuestos a elegir la para nuestro pueblo. Así que estamos seguros que el 6 de diciembre veremos la victoria, y el 5 de enero, por supuesto, tomaremos esos espacios en la Asamblea Nacional. También quiero decirle, hermanos y hermanas, de que, bueno, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas, donde hemos atendido calle a calle, palmo a palmo a todos nuestros hermanos y hermanas, y estamos seguros que vamos a vencer, camarada, no me voy a atender mucho, solamente estoy seguro, comprometido, y sé que nuestro pueblo nos va a dar la victoria el 6 de diciembre. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga a todos, y espero que nos acompañe el 6 de diciembre en la victoria perfecta de la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Independencia y paz de socialistas! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias, camarada! ¡Dios me lo bendiga! ¡Un aplauso para mi Mo Varga! ¡Ahora vamos a recibir con nosotros nuestro candidato Pedro Infante! ¡Que viva Catia! Buenas tardes, pueblo hermoso, pueblo maravilloso de Catia, buenas tardes, Nuevo Horizonte, tierra combativa, pueblo leal, pueblo valiente, pueblo digno. Bienvenida, vicepresidenta Delsi Rodríguez, militante de la revolución, militante del amor, militante de las causas justas de nuestro pueblo. Démosle también la bienvenida a nuestro primero lista de Caracas y jefe del Comando Nacional, nuestro hermano Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, compañeros, compañeras, Nuevo Horizonte, que tanto amamos este barrio, esta tierra, este territorio. Yo quiero saludar por ahí vi a William Guerrero, un histórico dirigente de aquí de Nuevo Horizonte. Él y toda su gente nos han formado como militantes, como dirigentes de esta parroquia hermosa de Catia, de Sucre. Yo quiero saludar a todos los equipos que están hoy presentes acá, de este eje y los 19 ejes de la parroquia Sucre. Todas las jefas de comunidad y jefes de calle, ustedes son el milagro del chavismo, la organización perfecta para garantizar el triunfo el próximo 6 de diciembre. Pueblo, estamos a cuatro días, apenas a cuatro días de lo que el presidente ha denominado una elección histórica, una elección estratégica. Ustedes tienen la posibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de hacer justicia el próximo 6 de diciembre. Nosotros vamos a gritarle al mundo que este pueblo va a votar y va a derrotar en los próximos cinco años el bloqueo. Vamos a votar contra las sanciones, vamos a votar contra la guerra, vamos a votar contra los terroristas que cargaron de explosivos un dron para intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro. Vamos a votar contra los crueles y los malvados que niegan que los alimentos y las medicinas lleguen a nuestro pueblo. Vamos a votar contra los que nos robaron más de 33 mil millones de dólares, contra los que quisieron entregar la Guayana Esequiba, que también pretendieron entregar el oro de Venezuela que están depositados en bancos ingleses. Pero también vamos a votar, compañeros, por la dignidad de este pueblo, por la resistencia, por el derecho al futuro, por el derecho a la esperanza, por el derecho a la prosperidad que tenemos y merecemos todas y todos los venezolanos. Gente de Catia, nosotros tenemos claro el enemigo y el próximo domingo tenemos una cita con la historia de Venezuela, con la historia patria. Nosotros, estoy seguro, vamos a derrotar al imperialismo como lo hicimos hace 200 años frente al imperialismo español. Ahora lo haremos otra vez frente al imperialismo norteamericano. Pero también tenemos que resolver cosas a lo interno. El presidente nos ha dicho que esta Asamblea Nacional y la nueva era política que se inaugura a partir del 5 de enero del 2021, también tiene que derrotar la corrupción, también tiene que derrotar la ineficiencia, también tiene que derrotar la corrupción. Y nosotros vamos para esa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque los diputados del gran polo patriótico somos de Catia, somos de Nuevo Horizonte, somos del Amparo, somos de Propatria, somos de Isaias Medina, somos diputados y diputadas del pueblo. Yo quiero aprovechar de saludar, aquí está un muchacho, un joven de Catia, de los Magallanes, Kelvin Maldonado. Kelvin Maldonado, Jorge, es un representante de los motorizados. ¿Qué creen ustedes que piensa la burguesía nacional cuando un joven motorizado, de los cientos de miles de jóvenes patriotas que se ganan la vida en su moto, tienen un candidato a la Asamblea Nacional? No lo perdonan, nos desprecian, pues sepan ustedes que entre el 2021 y el 2025 estará legislando un joven motorizado de la Fuerza Motorizada de la Patria. Esta es la Asamblea Nacional que se pinta de indio, que se pinta de negro, que se pinta de pueblo, que se pinta sobre todo de mujer combativa. De ustedes, madres luchadoras que todos los días garantizan propinarle una derrota al imperio norteamericano. Estos cuatro días al remate perfecto, al casa por casa, a invitar a votar a todo el pueblo venezolano, a enseñar a votar arriba y a la izquierda en los ojitos de Chávez. El que no sepa dónde vota, que mande su número de cédula al 2406 para asegurar en el casa por casa, en el calle por calle, que no se cae ni un solo chavista sin votar. Vamos con los votos a hacer justicia, vamos con los votos a reivindicar la historia bolivariana de este pueblo. Vamos el 6 de diciembre al reencuentro con el futuro y al reencuentro con la prosperidad que nos mostró el comandante Chávez. Pueblo de Catia, vamos juntos, vamos a derrotarlo nuevamente, vamos a hacer la historia grande de la patria venezolana. Vamos a votar por el pueblo que Nuevo Horizonte se va para la Asamblea Nacional, que Catia nos vamos para la Asamblea Nacional y se lo juro que el 6 de diciembre con Maduro nosotros venzaremos. Aplauso para Pedro, Pedro Infante. Vamos a recibir con mucha alegría, con mucho amor y con entusiasmo a nuestra vicepresidenta, Dulce Rodríguez. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Catia, parroquia guerrida de nuestra bravía Caracas! Bueno, traigo un abrazo del presidente Nicolás Maduro para todos ustedes, hermanos, hermanas, que están acá en la batalla electoral por este 6 de diciembre, cuando sacaremos a los apátridas de la Asamblea Nacional y el pueblo volverá al Parlamento venezolano. Es un hecho histórico, será un triunfo inédito por la simbología que representa decirle a esos diputados que en el 2015 engañaron a nuestro pueblo con publicidad falsa, le vamos a decir, fuera del Parlamento venezolano, que llegaron los bolivarianos con Bolívar, con Chávez. Estoy muy contenta de estar como caraqueña con el pueblo de Caracas, aquí acompañando a los candidatos y a los candidatas de nuestra patria. Aquí está la fuerza histórica de nuestro padre libertador. En el mundo se preguntan cómo es posible, se preguntan aquellos gobiernos que se han prestado para agredir al pueblo venezolano, y se preguntan cómo es posible que aún esté dibujado en los rostros de nuestro pueblo la sonrisa esperanzadora del futuro en Venezuela. Y nosotros le decimos, es muy fácil la respuesta, se llama pueblo de Venezuela, un pueblo que no ha sucumbido al bloqueo criminal inclemente de Donald Trump y de sus cachorros del imperio. Un pueblo que le ha dicho a la derecha extremista, al indecente, criminal, ladrón de siete suelas, ruin, que se autoproclamó presidente de Venezuela, tuvo el desparpajo de usurpar la soberanía del pueblo venezolano, autonombrándose presidente. Él decía, no importa, yo tomé prestado los pantalones del imperio y con eso voy a gobernar a los venezolanos y a las venezolanas. Y el pueblo de Venezuela le dijo, no, te equivocaste, ladrón de siete suelas, aquí no hay espacio para ti. Y esa factura se la vamos a pasar dentro de cuatro días. Dentro de cuatro días, el 6 de diciembre es muy temprano, saldremos todos y todas a votar. El presidente Nicolás Maduro nos ha presentado un desafío a los que queremos a Venezuela, a los que amamos profundamente a esta patria y el desafío ha sido que si nosotros perdemos, el presidente Nicolás Maduro se va. ¿Están de ustedes conscientes de lo que nos estamos jugando? ¿Quieren ustedes que el presidente Nicolás Maduro se vaya? Hagamos un ejercicio de imaginación, pensemos por un segundo siquiera lo que significaría un terrorista como Leopoldo López en la presidencia. Imaginemos siquiera un segundo lo que significaría el ladrón, el ruin criminal en la presidencia de la República. No volverán, no volverán, no volverán. Ustedes creen como hace nuestro presidente todos los días pensar en nuestro pueblo, garantizar los alimentos en el marco del peor bloqueo donde no ha habido ingresos para Venezuela en un año. ¿Ustedes creen que ellos van a pensar en el pueblo? ¿Ustedes creen que ellos van a mantener la misión vivienda, los club, la misión barrio adentro? No, porque ya ellos pactaron en Nueva York y en Washington con las empresas a quienes van a dar todas las riquezas de nuestra patria. Nunca ha estado presente el pueblo, el pueblo ha estado presente de forma de migajas. Y el presidente Nicolás Maduro, en las buenas y en las malas, siempre tiene como norte, como inspiración, como alma que lo guía al pueblo de Venezuela. Así que el 6 de diciembre, las fuerzas bolivarianas saldremos a votar por los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico. Porque no crean ustedes, aquí está participando a la derecha. No crean que ellos no sabían lo que hacían en el parlamento cuando se hacían los locos con las sanciones ilícitas y pedían y pedían más sanciones y más sanciones. Ellos se hacían los desentendidos cuando el bloqueo criminal arremetía y causaba sufrimiento al pueblo venezolano. Y mientras tanto, el pueblo en Miraflores, el pueblo colectivamente, el poder popular organizado, dirigiendo los destinos de Venezuela, ni siquiera pensemos un segundo que podamos entregar la república, la riqueza, nuestra identidad, nuestra imagen de pueblo aguerrido, ni siquiera pensemos que podemos entregárselo a esos apátridas. Así que el 6 de diciembre quedan apenas cuatro días para cumplirle a Venezuela, para salir con el profundo amor de nuestros libertadores, de nuestras libertadores, de nuestros mártires. Apenas quedan cuatro días para salir en el camino del Bicentenario a la Batalla Carabobo con ese espíritu invencible. No hay adversidad que pueda con nuestro pueblo. Quedan cuatro días para salir a votar. Y nosotros le vamos a cumplir al presidente Maduro. Nosotros le vamos a cumplir a Venezuela. Las mujeres de la patria, los hombres de la patria, la juventud venezolana. Todos saldremos a votar. Y digamos con Simón Bolívar, independencia de la patria, la juventud venezolana. Y digamos también voto o nada. Daremos el ejemplo al mundo. Adelante, Venezuela. Yo quería, antes de despedirme, darle la palabra a mi hermano de sangre, pero también a mi hermano en revolución. Un hombre honesto, valiente, que no le ha tenido miedo a los socios del malbañado para denunciar a los paramilitares colombianos, para denunciar a sus socios narcotraficantes. Se ha plantado y cara a cara les ha dicho, son ustedes unos terroristas, ladrones, paramilitares y narcotraficantes que quieren entregar además nuestro sagrado territorio esequivo. Yo quería presentarles y dejarles la palabra a quien fue su amado alcalde durante ocho años. Y con ese amor profundo que él tiene por Caracas, hoy en la jefatura del Comando Nacional de Campaña Darío Viva, con ese amor profundo por nuestra Caracas, encabeza hoy la lista por nuestra ciudad capital. Así que con estos hombres y mujeres valientes, candidatos y candidatas, querida Katia, aguerrida Katia, les dejo la palabra a mi hermano Jorge Rodríguez. Querido pueblo de Nuevo Horizonte, ¿cuántas veces por estas calles, por esta avenida Sucre, por esta calle Sucre de Nuevo Horizonte, cuántas veces en estas montañas, en las buenas y en las malas, cuántas veces en los consejos de planificación, en las mesas técnicas de agua, en las mesas de tierra urbana, cuántas veces vinimos aquí a sacar a nuestro pueblo cuando nuestro comandante Chávez nos ordenó que nadie podía quedarse en zonas de riesgo, en zonas de lluvia, cuando ese cataclismo natural tan grave afectó con mucha fuerza, sobre todo aquí en Nuevo Horizonte. ¿Cuántas veces las sonrisas de ustedes acompañando a esta revolución? ¿Cuántas veces he visto en su mirada la fuerza necesaria, la fuerza suficiente para continuar adelante, para continuar con la mirada puesta en el futuro? Porque es el futuro el que nos espera, la prosperidad la que nos espera, la vida digna, la independencia, la soberanía la que nos espera. Ustedes son la fuerza que sostiene esta revolución bolivariana. Y quizás no se dan cuenta en la batalla cotidiana contra los crueles, en la batalla cotidiana contra las sanciones, contra el bloqueo, contra la violencia, no se dan cuenta de cómo el mundo entero dice de manera maravillada y cómo han podido y cómo han logrado derrotar al imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. Yo digo, se asombran porque no conocen al pueblo de Nuevo Horizonte, al pueblo de Catia. Si no conocieran dirían, claro, cómo va a poder Donald Trump con esta gente maravillosa, con esta gente bella, con esta gente valiente, con esta gente digna. No han podido, ni podrán, hermanas y hermanos. A pesar de que se ensañaron como nunca antes en más de 100 años de historia de esta patria venezolana. Y se ensañaron cuando diseñaron en sus laboratorios de Washington, cuando llamaron a sus perros falderos, y esos perros falderos, llamados Juan Guaidó, llamados Julio Borges, llamados Leopoldo López, iban arrodillados a que les dijeran sus amos del norte qué tenían que hacer. Les dijeron, hay que darle más duro a las mujeres, hay que maltratar a las madres venezolanas, hay que maltratar a las abuelas venezolanas, que las sanciones estén especialmente dirigidas para hacer más daño a las mujeres. Las mujeres creían que de esa manera lograrían doblegarnos. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Se ha soltado la rebelión de las mujeres contra las sanciones, la rebelión de las mujeres contra los crueles, la rebelión de las mujeres para sostener a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tienen derecho al futuro, que tienen derecho a la independencia y a la soberanía. Es que no conocen ese verso de Alberto Arbelo Torrealba que tanto le gustaba a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, lo conocen ustedes también. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy a Doma el que pasa y Espino el que me menea. Se pusieron a menear a las mujeres venezolanas y aquí van Espino el que nos menea. Mujeres de la patria, mujeres de Caracas, mujeres de Catia. Porque a estas alturas, a cuatro días de ese momento histórico, de esa batalla histórica, a partir de la cual Venezuela habrá cambiado para siempre, esa batalla histórica desde la cual Venezuela habrá derrotado a las sanciones para siempre, esa batalla valiente desde la cual nos empinaremos hacia el futuro. Tenemos que mandar un mensaje poderoso. Cada voto debe ser una voz que se sume a otra voz y a otra voz y a miles de voces y a millones de voces que diga, ¡Venezuela se respeta! ¡No más sanciones! ¡No más crueldad! ¡Vamos al futuro de prosperidad que nos merecemos! Y hasta el día de ayer teníamos dos razones de trascendente potencia para participar en estas elecciones del 6 de diciembre. La primera, hay que sacar esos bichos, hay que fumigar esa Asamblea Nacional, hay que rociarla con agua bendita y eso todo va a pasar el 6 de diciembre porque el 6 de diciembre Katia lleva a Katia a la Asamblea Nacional. Katia lleva a Pedro Infante a la Asamblea Nacional, que es del Amparo, que es de Katia. Katia lleva a Alexander Mimou Varga a la Asamblea Nacional, que es de aquí, que es del pueblo, que se la pasa pateando barrio. Katia lleva a Yajaira Melende, que es como decir, Consejo Comunal, Mesa de Tierra Urbana, Mesa Técnica de Agua, que es como decir, Pueblo Organizado. Katia lleva a Yuset Brito, que es como decir, Organización Popular, Fuerza del Pueblo en la Asamblea Nacional. Y a esos, y a esos bichos, yo siempre he dicho en todos los recorridos que hemos hecho casa por casa, les vamos a decir, no se vistan que no van, no, hay que decirle más bien que sí se vistan, pero con la braga amarilla, porque van presos después del 5 de enero del año 2021, por ladrones, por asesinos, por criminales, por paramilitares, por narcotraficantes, por apatria, porque no tienen patria esas ratas. Y la segunda razón, que es fundamental, es acabar de una vez y para siempre con la agresión de ese imperio contra Venezuela y de los lacayos de ese imperio contra Venezuela y será ese el mensaje que le mandaremos al mundo. Pero el día de ayer, un hombre que ha soportado ataques como ningún otro presidente en la historia de Venezuela, un hombre al que intentaron asesinar el 4 de agosto del año 2018 de manera cobarde y artera, un hombre para el que han planificado golpes de Estado, desembarco de mercenarios, uno y otro y otro atentado, un hombre que con valentía, con tenacidad, yo lo he visto con mis propios ojos, Delcy lo ha visto con sus propios ojos, hasta la alta madrugada, trabajando, pensando cómo proteger, cómo cuidar a su pueblo. Un hombre que mientras otros cobardes e indolentes decían que el COVID era una gripeciña, o decían que no le importaba el COVID como decía Donald Trump, o decían y tapaban la cifra de COVID como lo hace el narcopresidente Iván Duque, un hombre que dijo tenemos que soltarnos a las calles y atender a cada persona, y atender a cada enfermo, y garantizar una cama para cada persona con COVID, y garantizar los tapabocas, los respiradores, y no me importa bloqueo alguno, mi pueblo tiene que ser cuidado contra la pandemia por COVID. Y es Venezuela hoy por hoy el país del mundo y de este continente seguro que mejor ha atendido la pandemia por COVID-19. Un hombre que jamás, jamás ha dudado ni por un momento en traicionar el juramento que le hizo a nuestro comandante Hugo Chávez, de estar siempre junto al pueblo, leal junto al pueblo. Ese hombre ayer, porque estos supuestos disfrazados de demócratas que van a las elecciones son caimanes del mismo caño, unos extremistas golpistas de asesinos, estos se ponen sus corbaticas, hacen sus cuñitas y dicen que están contra las sanciones, pero se benefician porque buscan voto a costa de las sanciones, pues se la pasan diciendo que si ellos ganan las elecciones, es verdad, es verdad. Si la oposición venezolana gana las elecciones del domingo 6 de diciembre, yo me voy. Pero si el pueblo de Venezuela me ratifica su confianza, me ratifica su lealtad, quedo ratificado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo les pregunto, desde la fuerza de mi corazón, hermano, yo les pregunto, desde el corazón de Nuevo Horizonte, desde esta calle Sucre de Nuevo Horizonte, ustedes van a dejar solo a Nicolás Maduro. Ustedes van a permitir que Nicolás Maduro se vaya de Miraflores. Entonces, tenemos todavía una tarea por cumplir, una tarea hermosa, la tarea de organizar el voto a voto, calle a calle. El pueblo unido jamás será vencido. Organizar el voto, calle a calle, porque cada voto es necesario, porque cada voto es importante, porque no es solamente que les vamos a ganar el plebiscito, no es solamente que los vamos a arrojar como ratas de esa Asamblea Nacional que tanto daño ha hecho, es que tenemos que arrasar, es que tenemos que revolcarnos el próximo domingo 6 de diciembre. Y hoy, en la mañana, hermanas y hermanos, estábamos junto a nuestro hermano Diosdado Cabello, junto a Aristóbulo, junto a ese joven líder, Luis José Marcano, junto a Iris Varela, junto a Gladys Requena, junto a los candidatos de Anzuategui, cerrando con las mujeres de Anzuategui, la campaña allá en ese bello Estado. Y mucha gente que se acercaba y nos decía, ustedes no se rindan que nosotros resistimos. Y pasaba a otro grupo de hermanos y me decían lo mismo, no se rindan que nosotros resistimos. Aquí decimos con Maduro, jamás nos rendiremos, nosotros confiamos en este pueblo, confiamos en su fuerza, confiamos en su valentía. Ustedes se vienen con nosotros, se vienen con nosotros para la Asamblea. Ustedes entran con nosotros el 5 de enero a la Asamblea Nacional. Va Chávez por delante, va Bolívar por delante, y va este río de pueblo a conquistar y a rescatar lo que intentaron robarse esos apátridas. Falta muy poco, hermanas y hermanos. Y veo estas luces encendidas y me imagino estas mismas luces prendidas a esta misma hora el próximo domingo. Y abajo va a estar el mismo pueblo, pero de fiesta, lleno de alegría, llenos de triunfo, llenos de esperanza, porque vamos a triunfar y porque viviremos y venceremos. Tenían ustedes allí el discurso, las palabras del jefe del comando de campaña nacional Darío Vivas, Jorge Rodríguez, también en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien es además integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, la tolda más grande de América Latina y el Caribe. Ha dicho Jorge Rodríguez, ustedes, pueblo de Catia, pueblo de Nuevo Horizonte, entrarán con nosotros el 5 de enero del año 2021 a la Asamblea Nacional. En este momento histórico donde se juega el futuro de Venezuela, entrará a la parroquia Sucre. Y es que justamente vienen trabajando en propuestas de leyes que favorezcan al poder popular. Ha sido una campaña llena de esperanza llena de futuro y también con el compromiso de los candidatos del gran polo patriótico de continuar trabajando con el jefe del Estado venezolano, presidente constitucional Nicolás Maduro, quien ha asumido el reto y quien ha dicho también que espera que este 6 de diciembre masivamente salga el pueblo revolucionario a participar en esta elección parlamentaria, la número 25 en 21 años de revolución. Y es que precisamente esta campaña electoral culmina, según el cronograma electoral, este jueves 3 de diciembre. Ya todo está listo. Lo decía Jorge Rodríguez, veo el futuro. Veo la esperanza. Gracias, mujeres venezolanas. Gracias a las mujeres revolucionarias por estar firmes, por la rebeldía, por el coraje, por la fuerza, por la dignidad ante la agresión más feroz que haya conocido Venezuela en los últimos 150 años. El compromiso es seguir con el jefe de Estado venezolano garantizando la protección social en cualquier escenario. Han sido 450 medidas coercitivas unilaterales y llegó el momento de cobrársela este domingo. Es la información que manejamos a esta hora desde Nuevo Horizonte. Pero le voy a dar el pase a mi compañera Giseth Cabrera. Ella se encuentra desde el Estado de La Guaira dando cobertura a este cierre de campaña electoral en esta entidad. Adelante, Giseth, te escuchamos. Así es, nosotros estamos en La Guaira. Y es que la militancia revolucionaria y los candidatos a la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico, por supuesto, que están haciendo un maravilloso cierre de campaña que ha llenado las calles de esta región tan importante del territorio nacional. Desde tempranas horas de la mañana y durante todo el día, la militancia revolucionaria ha mostrado, por supuesto, su convicción de participar de forma masiva, de forma responsable y ejerciendo la democracia participativa y protagónica este próximo 6 de diciembre en las elecciones que renovarán el Parlamento venezolano. En este momento, en este cierre de campaña, está haciendo su intervención Jorge Luis García Carneiro, quien es el líder político de esta región y que, por supuesto, a esta hora da alineamiento a los invitantes desde la revolución. Y además, por supuesto, la alegría revolucionaria ha tomado este sector del Estado de La Guaira, que además, por supuesto, tiene como su principal candidato a Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Enseguida vamos a escuchar parte de lo que se vive a esta hora en el Estado de la Guaira. ¿Dónde está la juventud? Por nuestra juventud es que sí vale la pena. Es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar la Asamblea Nacional. ¡Yo el mundo! Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. ¡Sube la mano! Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. ¡Sube la mano, juventud! Venezuela necesita que paremos un momento y que todos nos unamos en un mismo sentimiento. Con una sola bandera y la cargo de esperanza. Alegría y valentía y con una sola balanza. Acabar con los traidores, objetivo principal. Debo volver a la Asamblea para volver a nacional. La paz y la economía volverían nuevamente. Vamos juntos a votar para que esta vez sea diferente. ¡Eeo, eeo, eeo! Ven, vamos juntos mi gente. ¡Eeo, eeo, eeo! Para que la Asamblea a veces sea diferente. ¡Eeo, eeo, eeo! ¿Cómo? La victoria ya se siente. ¡Pero, eeo, eeo! Por Venezuela digamos presente. ¡No el mundo! Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama, Venezuela necesita una asamblea soberana. ¿Cómo lo baila Nico? Vengamos juntos a votar por Venezuela, todos unidos recatemos la asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama, Venezuela necesita una asamblea soberana. Y que se escuche el coro fuerte. Vengamos juntos mi gente, pa' que la asamblea establece diferente. La victoria ya se siente, por Venezuela digamos presente. ¿Dónde está la guayra? ¡Que viva Maracero! ¡Que viva Nico! ¡La guayra arrecha, se va pa' la asamblea! 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 ¡Que viva Maracero! ¡Que ha tomado las calles de Catialamar! ¡Este huracán revolucionario! ¡Que ha tomado la guayra por asalto! ¡Este huracán hermoso de Chávez! ¡Este huracán hermoso de Maduro debe convertirse el 6 de diciembre en un huracán de voto, en un huracán de dignidad, que va a estar al servicio del cambio que vamos a dar en la Asamblea Nacional. ¡Todo está consumado, Padre! ¡Todo está consumado, Señor! ¡En tus manos, encomiendo mi espíritu para seguir construyendo el ideal del comandante Chávez! ¡Para seguir construyendo el ideal de Simón Bolívar! ¡Somos los hijos de los caribes que conquistaron estas tierras hace 10.000 años! ¡Somos los hijos aborígenes de Huaycamacuto, de los caribes, de los caracas, de los indios táramas! ¡Somos los hijos de Huaycaipuro! ¡Somos los hijos de Tupac Katari, de Tupac Amaru! ¡Somos los hijos de José Manuel Chirino! ¡Somos los hijos de Manuel Gual y José María España, que aquí, hace más de 200 años, ¡se levantaron en rebeldía en las calles de La Guayra! ¡Somos los hijos del 19 de abril de 1810! ¡El camino ha sido largo! ¡El camino ha sido largo! ¡Esta lucha es hija de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad! ¡Somos los hijos de Bolívar Palacios y Blanco, de nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Somos los hijos del 5 de julio! ¡Somos los hijos e hijas de José Félix Rivas y los soldados en la batalla de la victoria, como la juventud que se alzó contra el Imperio Español! ¡Somos los hijos de Ezequiel Zamora y su grito, ¡Tierra y hombres libres, carajo! ¡Somos los hijos de los libertadores y libertadoras que sacrificaron sus vidas en la Cuarta República para consolidar la patria que hoy se ve amenazada y que es nuestro deber rescatarla y recuperarla! ¡Somos los hijos! ¡Somos las hijas! ¡Somos los nietos! ¡Somos las nietas de aquel gigante que irrumpió en el año 92 con su glorioso por ahora que recorrió estas calles y que hoy, 2 de diciembre del 2020, está más vivo que nunca! ¡Somos los hijos de Hugo Chávez Fría! ¡Este pueblo hoy recuerda y revive y renace entre el pueblo Hugo Chávez aquí en La Guaira! ¡Somos los hijos de Hugo Chávez Fría! ¡Somos los hijos! ¡Somos los hijos! ¡Somos hijos de esas batallas! ¡Somos hijos de esas victorias! ¡No pueden negar nuestro origen! ¡Vamos la Guaira! ¡Vamos la Guaira! ¡Vamos la Guaira! ¡Nos hemos convertido en uno! ¡Nos hemos convertido en una sola persona! ¡En un solo ser! ¡Somos los hijos de ese gigante Chávez! ¡Que se levantó irrumpiendo aquel 4 de febrero! ¡Y que nosotros debemos levantar el 6 de diciembre las banderas de Chávez! ¡Las banderas de dignidad que nos traen aquí el día de hoy, la noche de hoy! Para mí ha sido un honor Para mí ha sido un honor Recorrer el Estado Enamorarme de la Guaira profundamente como me he enamorado Amo la Guaira profundamente Y en el nombre de Dios, en el nombre de ustedes Saldremos electos diputados y diputadas el 6 de diciembre El 6 de diciembre es un punto de partida Es el inicio De lo que va a ser El renacer De la nueva patria de la mano de la Asamblea Nacional Ha sido un honor Llegar al Junco Llegar a Tibroncito Llegar al Casco Central Ha sido un honor Ir a Carayaca La Peñita Vuelta a la Vaca Al Casco Central De Carayaca A Caoma El Pardillo Ha sido un honor Ir hasta Chuspa Hasta Todasana La Sabana Oritapo Ha sido un honor Ir a Naiguatá Al Barrio San Antonio A las Casas Coloradas A los Caracas Ha sido un honor Ir a Macuto Al Barrio El Cojo Al Teleférico Ha sido un honor Ir a Caravallera A San Julián A Valle del Pino A los Corales Ha sido todo un honor Ir a La Guaira Allá no adentro A La Guaira Profunda A La Guaira que nos une Ha sido un honor Ir a los barrios de Maiquetía Y encontrarnos con su gente En el tanque En la playa En Calle Los Baños Ha sido un honor Estar en Carlos Sublé En Mare Abajo En Canaima Todavía nos falta Todavía nos van a seguir viendo En la calle Ha sido un honor Estar en Santa Eduvige En Barrio Aeropuerto En Urimares Ha sido Un honor inmenso Caminar las hermosas calles De Catialamar Ir a Zamora Ir a Mirabal Pasar por la Atlántida Nos hemos enamorado De La Guaira Profunda De La Guaira Quiero que le demos Una ovación A José Alejandro Terán Al equipo de campaña A Juan Luis Laya Al ministro A Iriarte A Roy A Suárez A Pedro Y si a mí Y si a mí me preguntaran Si a mí me preguntaran Tú quieres volver a repetir La candidatura por La Guaira Por supuesto que diría que sí Pero te mandamos con el mismo equipo Que te mandamos Y yo diría sí Sí Mil veces sí Porque nos trajimos Tremendo Trabuco Para La Guaira Para La Guaira Ahí está mi hermana Rudy Puerta Irlanda Rodríguez Carlos Pacheco Edgar Urbina Y Marcos Melende Un aplauso a la lista Que yo encabezo Humildemente Un aplauso Para Giuseppe Alessandrello El almirante Junto a Yasmín Reyes Un aplauso A Osvaldo Vera Y a Durga Ochoa Y un aplauso A María Gabriela Vega Y a Mario Castillo El Trabuco De La Guaira Ha sido un honor Ha sido un privilegio Recorrer La Guaira Enamorarme De La Guaira Con este equipo Que nos ha tocado Encabezar Ahora vamos A la asamblea El 6 de diciembre Este caudal Bolivariano Este huracán Chavista Debe convertirse En un huracán De votos En cada centro electoral Les pido Desde mi corazón Se los pido Se lo imploro En el nombre de Dios Se lo imploro En el nombre de Chávez En el nombre De la revolución Bolivariana En el nombre De ese gigante Llamado Nicolás Maduro Moro Que ha resistido Con valentía Todas las agresiones De las que ha sido Parte De las que ha sido Víctima Del imperio norteamericano Les pido En el nombre De la resistencia De nuestros padres Luchadores Desde los aborígenes Hasta Chávez Pasando por Bolívar Que no permitamos Que la patria Se caiga en nuestras manos No permitamos Que la patria Se pierda en nuestras manos Vamos con alegría Vamos con amor Vamos con compromiso Vamos con esperanza Vamos con humildad Vamos con la convicción De que el 6 de diciembre Nace otra revolución Dentro de la revolución Vamos a hacer De la guaira Vamos a hacer De la guaira El estado Vitrina De Venezuela El estado Más próspero De Venezuela En el nombre De Dios Lo decreto Amén 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 En el nombre De ustedes Y para eso No solo Debemos ganar No solo Debemos ganar Debemos ir A cada centro electoral Organizados Movilizados Con la conciencia Patria Con la conciencia De un pueblo Arrecho De un pueblo Enardecido Pero Con la convicción De que el 6 de diciembre Renace la esperanza Renace el cambio Renace la revolución Dentro de la revolución Cuento con ustedes Cuento con ustedes Cuento con ustedes Cuentan conmigo Se los he demostrado Se lo hemos demostrado Cuentan con nosotros Vamos a seguir aquí En la guaira Nos van a seguir viendo Por estas calles Nos van a seguir viendo Por los barrios De la guaira Ahora como diputados Y diputadas Consultando las leyes Escuchando los problemas Escuchando las soluciones Y construyendo Junto Junto al poder popular Junto al partido Junto a los consejos comunales La guaira bonita La guaira potencia La guaira próspera Que juntos vamos a construir Los CLAP Y los CLAP Parte de ese poder popular Organizado La tarea es grande Hemos recogido Un amor profundo Por el pueblo de la guaira Hemos recogido Los problemas Y las necesidades De este pueblo hermoso De este pueblo humilde De este pueblo Que nos ha encarado Con sus problemas Pero que confía plenamente En la revolución bolivariana No les vamos a fallar Se lo juro No les vamos a fallar Cuenten que nos vamos A consumir Al servicio Del pueblo de la guaira Y del pueblo de Venezuela También El presidente Maduro Ha lanzado un reto El presidente Maduro Ha lanzado un reto El presidente Maduro Ayer Decía Que si gana la derecha Entregamos la presidencia Vamos a permitir Que eso pase Vamos a permitir Que la patria se pierda Vamos a ganar Vamos a triunfar El pueblo unido Jamás será vencido Vamos a darle El mensaje a Maduro Vamos a darle El mensaje Al mundo Que el mundo sepa Que aquí están Los hijos de Huaycaipur y Huaycamacuto Que aquí están Los hijos De Manuel Gual Y José María España Que aquí están Los hijos De José María Vargas Que aquí están Los hijos De Bolívar Que aquí están Los hijos De Zamora Que aquí están Los hijos De Chávez Que no van a dejar Perder La patria Que ha costado sangre Que vamos a salir Que vamos a salir Con Somos Venezuela Con Somos Venezuela Junto a todos Los partidos aliados Vayamos el 6 de diciembre A marcar las tarjetas Del gran polo patriótico A marcar Las tarjetas De la dignidad Les traigo El mensaje De Bolívar En el año 1822 En el año 1822 Nuestro padre Bolívar Nuestro padre Libertador Iba subiendo El páramo De Pifa Allá En Colombia Iba con los llaneros De Apure Con los llaneros De Varinas Con los jóvenes Que reclutó José Félix Rivas En 1814 Aquí en Caracas Y en La Guaira Iban subiendo La montaña Sin camisa Sin zapatos A cero grados De frío Nevando Y al llegar A la cumbre De la montaña Los soldados Los llaneros Cansados Le dicen a Bolívar Libertador Simón Bolívar No tenemos Camisa Libertador Simón Bolívar Nos duelen Los pies Los tenemos En sangre Viva En carne Viva Porque no tenemos Zapato Estamos cansados ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Y Bolívar Se para Se para Se para Con la fuerza De mil Gigantes Se para Con la fuerza De la historia De más de 300 años De opresión De tiranía Se para Con la fuerza De la resistencia Indígena Se para Con la fuerza De la resistencia Cimarrona Y le dice A los llaneros Están escuchando Allá abajo En Boyacá Nos espera El ejército Realista Tiemblan Las espadas Cuando escuchan Que va El ejército De Venezuela A liberar Colombia Esto se trata Del rescate Del rescate De la dignidad De una lucha Aborigen De una lucha Cimarrona De una lucha De la mayoría Oprimida Y empobrecida Contra la minoría Que gobernó Esta tierra Por más de 500 años Se van a dejar Intimidar Ustedes Por la fuerza De la naturaleza Le decía Bolívar Esto se trata De lo que van a hablar Las generaciones futuras En el 2050 Les digo yo En el 2100 En el año 2500 En el año 3000 Cuando digan En el año 2020 En el año 2020 Tuvimos Una tremenda Crisis económica Tuvimos agresiones Del imperio Los Estados Unidos Intentó asesinar Al presidente Nicolás Maduro Los Estados Unidos Golpearon La economía Venezolana La derecha Pátrida Aplaude Cuando nos quitan Los barcos De comida Cuando nos quitan La gasolina Cuando nos quitan El gas La derecha Endógena Aquí celebra Y es cruel Cuando nos provocan La crisis económica Pero en el año 2020 Van a decir En el futuro Venezuela Alzó la voz En el año 2020 Sin camisa Sin zapato Con el estómago A medio llenar Se levantó El pueblo De Venezuela Y el 6 de diciembre Del 2020 Le dio una cachetada Al imperialismo Y el 6 de diciembre Le dijo al mundo Que aquí están Los hijos de Bolívar Que aquí están Los hijos de Huaycaipuro Y van a decir Y van a decir En el año 2100 2500 Que la Guaira Se levantó En mil pasos En mil hombros De gigante Junto a la resistencia Indígena Junto a la resistencia Cimarrona Se levantó La Guaira Y la Guaira Fue punta De lanza De la victoria Que se obtuvo El 6 de diciembre Que rescató La asamblea nacional Y que le dio La victoria A la patria De Chávez A la patria De Bolívar A la patria De Zamora Y que encabezamos La lucha De resistencia Y van a decir El año 2021 Será el año De la recuperación De la Guaira Y vamos a levantarla Para que sea Este en el sitial De honor Que merece La Guaira Profunda La Guaira La Guaira De la que me Que viva El pueblo valiente De Venezuela Hasta la victoria Siempre Leales Siempre Leales Siempre Los amo Los amo Profundamente Desde mi corazón Venceremos Y bien El huracán Bolivariano Ha tomado Por asalto Las calles De Catialamar Las calles Del estado La Guaira Era parte De la intervención El candidato Que encabeza El voto Lista En esta Importante Región Del país Nicolás Ernesto Maduro Guerra Él por supuesto Convocaba A todos De la invitantes De esta Región A participar De forma Masiva El próximo 6 de diciembre En las elecciones Parlamentarias De esta forma El estado La Guaira Cierra Esta campaña Electoral Manifestando Su respaldo A los candidatos Y candidatas Del gran polo Patriótico Es lo que nosotros Podemos llevar A través De las pantallas De Venezuela Nada de televisión Y con esto Barri Volvemos contigo A la estudia Adelante Júlia